hola amigos en este nuevo vídeo mostraré la planta de calanchoe que fue puesta en este macetero el 29 de octubre del año 2021 ha crecido se ha desarrollado muy bien incluso en la parte superior ya tiene semillas las hojitas superiores ya tiene se ve claramente que está desarrollando semillas allí para futuras plantas de calanchoe también podemos ver que las dos hojas que pusimos al lado de la plantita claro allí está también vemos que los hay brotes de bastantes brotes para las plantas que se están desarrollando muy bien el calanchoe tiene esa capacidad de esa posibilidad de entregar muchos brotes para futuras plantas y se desarrolla muy bien a través de el sustrato con el riego entonces del 29 de octubre del año 2021 ese es el resultado y lo positivo amigos siempre les invito a producir plantas árboles a germinar en esta oportunidad no es la excepción de que llegamos y hasta el próximo vídeo hasta pronto